de forma ilegal un arma de fuego. Claudio Segura Alonso de 63 años fue capturado en la calle de la sería de la aldea del Durazno, esto en el municipio de San Pedro Pinula, a quien se le decomisó un arma de fuego ya que carecía de la licencia respectiva. Esta persona portaba un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con 8 municiones del mismo calibre. La captura se realizó por los constantes recorridos que realizan los agentes de la PNC en este municipio para evitar hechos delictivos y porque no decirlo, más muertes. Por tal motivo, el antes descrito fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para que pueda solventar su situación legal. ¡Gracias!